Música Hermoso clima, se vive acá en Ramón Bonera Hermoso estadio Explotado de gente hoy de Caloneta Última fecha acá en Argentina Esperemos que no sea la despedida de cara al Mundial de Qatar Muchísimas gracias a más selección y a días por bancarme En estas hermosas aventuras Yo me las juego porque va a haber más de 3 goles Bien acompañado de amigos que tiraron pronóstico anterior en la previa 3-0, 2 de Messi y 1 de Juliano Yo 1-0, gol de Messi y penalti ¡Está en la Argentina! ¡El enano, la bombonera! ¡Vení, vení! Bailá conmigo Que un amigo vas a encontrar Que de la mano de Leo Messi Toda la vuelta vamos a dar Te saludó Se emociona la cobra ¿Quién es este abuelo? ¡Hay que saltar! ¡El que no salta, no va a cantar! ¿Qué se siente ver al enano por primera vez? No lo puedo creer, increíble No lo puedo creer, increíble No lo puedo creer, increíble No lo puedo creer, no lo puedo creer La primera vez que lo veo La primera vez Y ya lo ve Y ya lo ve Y ya lo ve El que no salta Es un inglés ¡Atención! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Disculpame, siendo hincha del PSG ¿no? ¿Qué sentís tenerlo acá, Leo? Doble sensación De club y como selección Increíble, lo máximo Lo mejor de la historia Se viene En su último partido de eliminatorias Una nueva cita contigo Que está por comenzar Todos estos que están ahí Van a tener al enano Pero si le quieren dar un pico Le van a poder dar Yo sí ¿Y vos? Yo sí ¿Vos también? ¿Está bien? ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Vamos! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Bien! 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 ¡Me gusta, eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos Argentina! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lita jugada, eh! ¡Me ilusiona! ¡Me gustó lo que corre ahí! ¡Bien! 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 De la mano de Leo vamos a cantar y la vuelta, y la vuelta vamos a dar. ¡Argentina, Argentina, Argentina! ¡Argentina, Argentina! ¡Lleve el segundo de kick-off! ¡Vaya! Estás ahí la Nico González que es el papé Acabamos de zafar eh Agarra, agarra No, 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 no Me prendo fuego, inmejorable Inmejorable lugar No me laco, quiero gritar un gol Te amo enano Si ves esto que ni un Pedro Basón te amo Ahí está ¡Noooo! 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 Se vuelve para acá, se vuelve para allá Está la banda más loca que hay Fideo, Fideo, Fideo Ángel de María se retira todo ¡Claro Fideo! ¡Noooo! ¡La cancha se pone bien hermano eh! ¡Fideo! 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 ¡Claro hermano! ¡Fideo! 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 No, 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 no La Cobra gritó gol tipo el gol de Higuaino en el Mundial Ah, barato, barato. ¡Gol! 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 ¡Está loco Fideo! ¡Está loco! ¡Gol! ¡Fideo! 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 Olé, 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 olá! Olé, 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 cada día me quiero más. Soy argentino, en su sentimiento no puedo parar. ¡Fideo! ¡Fideo! Itsuri! ¡Gol! 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 ¡ chrome! ¡GOL! de este extraterrestre, me estoy quedando acónico, es una bendición. Bailá conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano, enero Messi, toda mamosa, feliz, feliz, escaloneta, la puta que lo parió, la escaloneta, la puta que lo parió, la escaloneta, la puta que lo parió, la escaloneta. Completamente diferente y hermoso verlo a Lenaro encarar, desparramar rivales, caja de sexta, otro ritmo, magia. ¿Cuánto tiempo más quedará? Lo vamos a extrañar mucho. Qué felinos están haciendo esta generación. ¡Quiero uno más! ¡Quiero uno más! Hermoso partido, otra vez alentando la escaloneta, en la boconera. Vivo gol del video, vivo gol del Messi. La escaloneta volvió a ganar en su último partido de la integratoria. Siempre es lindo venir, verlo al enano y más cuando mete goles. Muchísimas gracias a la gente, Gafa Selección, por bancarme durísimo, como nadie. Muchísimas gracias a Rías por bancarme siempre los chapos. Amigos, espero que les haya gustado un nuevo festival de goles de la escaloneta. Y es tú la que presenta.